Regresamos con esto, compareció en corte el profesor de una escuela charter que fue detenido por supuestamente enviarle fotos explícitas a un menor. Orián Brito tiene más de esta audiencia. Muy buenas tardes, según la investigación el profesor y el estudiante habrían mantenido comunicación a través de teléfonos celulares hasta que llegó el envío de esta fotografía que finalmente concluyó con el arresto del profesor. Esta mañana compareció en corte. Esta mañana compareció en corte Alberto Hernández, un profesor de 37 años de la escuela Mother Bait Academy, que fue arrestado por aparentemente enviar una fotografía de sus genitales a un estudiante de 17 años. Según la orden de arresto, la fotografía habría sido enviada a través de WhatsApp. Durante la audiencia, la juez Mindy Glaser le prohibió al acusado cualquier contacto con la víctima. Hernández se enfrentó a un cargo por transmisión electrónica perjudicial para menores. La policía de Miami-Dade fue la encargada de su arresto y ofrecieron detalles del caso. Nuestros investigadores pudieron obtener que durante el último receso que tuvo la escuela, el maestro empezó a mandarle mensajes por texto a este estudiante que eventualmente se convirtieron en textos sexuales. Y uno de estos mensajes fue cuando el maestro le mandó la foto de su parte privada a el menor. Al acusado le fue impuesto una fianza de 2.500 dólares. América Noticias intentó comunicarse con la escuela para conocer su posición por este caso, pero no obtuvimos respuesta. Hay que destacar que este caso continuó bajo investigación, por ello la policía de Miami-Dade le envió un mensaje a la comunidad. Le estamos pidiendo a cualquier persona que conozca a este maestro, ha tenido algún tipo de interacción con este maestro y sepa más de este caso o de otros casos. Por favor, los detectives le están pidiendo a la comunidad que por favor llamen. Por supuesto, vamos a tener más detalles de este caso en próximas emisiones de América Noticias. Desde la cárcel del condado TGK, les informó Orián Brito.